Hola amigos como estan? El dia de hoy les voy a mostrar los widgets que tengo yo instalados en mi Samsung Galaxy S4 asi que bueno algunos de ustedes ya me han preguntado como se llamaban asi que bueno vamos a ver el primer widget que les voy a mostrar que fue el que mas me pidieron como se llama es este este widget es una misma aplicacion la cual instala esto si tiene mas esa se llama es esta de aqui ahora me imagino un gatito se llama ultimate vamos a buscarla mejor en bueno yo como di con todas estas aplicaciones bueno yo me metia a google a google play y yo poned aqui por ejemplo cute widgets si pones cute widget te salen bastantes hay muchos hay muchos si se fijan hay bastantes aqui esta es este cute widget pack pro yo lo tengo instalado esta aplicacion cuesta alrededor de veinti algo de pesos aqui en Mexico pero miren esta todo lo que puedes hacer esta super lindo muy bonito tiene varios pero pero cuando tienes aptoide aptoide o como le llaman donde los tengo aqui estan esta la puedes bajar gratis por ejemplo si la abrimos no tenga miedo de bajarla no pasa nada no aptoide como se me va cute widget pack search aqui esta este no porque este es el gratis yo creo cute widget cute widget pack pro ese es el que vas a bajar si se alcanza a ver más o menos lo vas a bajar gratis en aptoide si tu tienes cuenta con google y puedes pagarlo pues excelente pagas ese cute widget pack pro es este son todos estos este de aqui arriba que tengo yo aqui instalado ese es para el clima ahi se ponen como va a estar los siguientes dias viernes, sábado y domingo bla 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 esta es la hora son las que 7.44 la bateria me queda en 5% la luz como les habia mostrado la vez pasada se mueve la la iluminacion de la pantalla ese es para el sonido silencio ese es para la conexion de wifi por ejemplo yo no quiero que tener wifi se quita quiero que se conecte wifi y ese es para la internet que tienes si tienes plan para la internet lo vas a activar ese es el primero tiene mas como voy a widget tiene tiene tambien este es un calendario pero se pone mas grande es para la camara para los contactos para la galeria un piano ese piano esta bien bonito miren se los voy a mostrar ay es que no tengo donde por ejemplo aqui ay no cabe por ejemplo ese que lo pongo aqui no donde estaba widget este es que se pone muy grande de volada reaccion a mis gatas verdad ya te despertaste bueno delete bueno ademas ese creo que tiene mas tiene bueno el day weather que es que ya tengo yo para bluetooth para rotar el telefono no se eso casi no los uso realmente no los he usado bueno ese es el primer widget que tengo déjame eliminar estas estas ventanas que me estan estorbando voy a dejarselo una por si acaso donde esta ok el otro widget que tambien le pidio una chica por ahi es este de aqui debajo del calendario que uso me encanta porque se ponen aqui los se pone chiquito pero si se alcanza a ver los eventos lo que quieras poner lo que quieras recordar aqui la hora la fecha me encanta este es este se llama coleto calendar por ejemplo vamos a playstore ah donde esta aqui y buscamos coleto calendar es el primero que te sale el primero es este bueno yo lo tengo asi que me voy automáticamente yo a mis widgets tiene diferentes tamaños yo tengo este no donde esta que tengo yo es este que tengo yo esta no mas pequeño y esta no mas grande tu decides cual sea que quieres poner igual lo pones aqui y lo arrastras a la hoja a la que quieras poner a la pagina perdono a la hoja a la pagina que lo quieras poner por ejemplo ahi ahi esta y tu lo puedes mover ya el tamaño resize si lo quieres mas grande mas chico mas asi como tu quieras ese es coleto coleto no se ah calendar ese es el de aqui abajo ahora otro widget que tambien tengo yo es este si fiquen mis fotos cambian no se han de durar unos que 5 o 6 segundos no se nunca me he puesto a pensar pero estas son mis fotos de mis hijas hermosas aqui esta mi weera mi gatita y se ponen las fotos que tu elijas este se llama animated photo aqui esta animated photo vamonos a playstore ah donde esta playstore animated photo frame el primero que te salga ese va a ser igual si hay costo vamonos a aptoid y lo compramos yo tengo el gratis porque realmente me ha salido bien no he necesitado comprarlo pero este ha salido bueno tiene diferentes tipos de frames se cambian tienen diferentes dispositivas para el cambio de foto me gusto mucho y se ponen fotos no todas tu tienes que elegir las que quieras poner las que quieres que aparezcan ahi mi esposo yo bueno este widget que esta aqui esto es de los lados para poner diferentes como estampitas stickers tienen todo ese tipo de stickers tu los pones ahi por ejemplo vamos a poner vamos a poner esta y se pone lo puedes cambiar de lugar lo puedes cambiar de tamaño como tu quieras ese se llama 100 pegatinas en español vamonos a playstore pegatinas c pegatinas femeninos lindos ese es el que tu vas a instalar y lo vas a poner aqui en tu pagina principal como si fuera un widget cualquiera widgets aqui esta todas las pegas y las rastras igual que las anteriores ahora este widget bueno son no son el mismo widget para la hora y el clima que esta aqui arriba ese si creo que instale como 3 programitas para este donde esta personalizacion weather estos 3 este es para los temas the theme se llama the theme style widget es el que pone el clima uccw tambien estos 3 los instalas y solo y lo vas moviendo no tengan miedo de moverlo a los programas y averiguar para que es cada tecla muevanle asi fue como averiguo yo cosas cambiar fondo ah ah aqui aqui estan bueno ahi nada mas muevele y ya veras esos si son esos 3 si los vimos verdad theme style widget uccw esos 3 los que vas a ocupar para el clima creo que son todos los widgets que tengo ya bueno el widget aqui es el que ya viene de default en el telefono este tambien es el mismo para que se pongan los dias igual nada mas te vas a hacer un widget vas a buscarlo aqui estan tienen diferentes tamaños aqui yo tengo instalados este de aqui este este es el mas grande y estos 2 4x2 y 5x1 esos 2 son los que yo tengo esos son todos los widgets que tengo yo en mi samsung galaxy s4 cualquier duda aclaracion queja lo que quieras dejamelo aqui abajito y bueno te mando un abrazo nos vemos en la proxima chao